Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Lo de Radamel Falcao García es simplemente mágico. El Tigre tiene un duende. Unos segundos le han bastado al delantero colombiano para empatar un partido que complica las aspiraciones de la Real Sociedad de finalizar impuestos de Champions League esta temporada. Falcao entró en el 77 y aprovechó ese ton de la oportunidad para batir al arquero Ramiro que despejó como pudo el tiro de Álvaro García. Sin embargo, el Tigre estaba ahí, en el puesto, para meterla al fondo de la red y marcar el empate uno por uno. Con este resultado, el Rayo Vallecano se aleja de la zona de descenso a 10 puntos de la posición 18. De esta manera, reaccionó la prensa de España al gol de Radamel Falcao García. El diario A se escribió, Falcao anota no más entrar, no llevaba ni un minuto en el campo y el delantero colombiano empuja a la red un despeje de Ramiro a tiro de Álvaro García. Empata el Rayo, un killer al que no hay que darle espacio, tiene la portería entre ceja y ceja. Qué increíble que es el exatlético de Madrid. El diario Marca escribió, Falcao echa una mano al Atlético. Increíble, primer balón que toca el colombiano y acaba en la jaula. Cazó un balón que había golpeado en el poste tras una buena parada de Ramiro al disparo de Álvaro García. Pero por ahí andaba el Tigre. Más de dos meses sin jugar y marca la primera que tiene. Un goleador inmortal. El Mundo Deportivo escribió, un gol de Falcao frustra la escalada de la Real. Gol importantísimo de Falcao en el primer balón que toca. Qué goleador. Gran acción de Trejo en el área. Conectó con Álvaro García. Ramiro despejó su disparo y el Tigre remató a placer para anotar el empate. Tremendo. El diario Spor escribió, el Tigre vuelve a rugir y rescata un punto para el rayo. El partido entraba en un letargo en el que los centrales de los Real se encontraban muy cómodos sin ningún peligro que vigilar hasta que Iraola dio entrada al Tigre Falcao. El primer balón que toca el Tigre lo manda a la red. Tremendo matador. No olviden suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.